Quijano González. Quijano González. Y además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie. Y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posición del cargo de vocal de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Noel Quijano González. Que Dios lo ilumine. Gracias, presidente. Gracias. 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 Romano VIII. Lectura y discusión de dictámenes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.